Bienvenido, Guz. Hola, Lu. Así es, compañeras, ¿cómo estás? Guz, bienvenido. Gracias, todo bien, buen suerte. Bienvenido arrancar la semana contigo conversando de este Congreso Mundial de Telefonía, Congreso Mundial de Telefonía 2024, que allí, obviamente, que las principales empresas de tecnología aprovechan para presentar sus avances, las novedades, buscar inversiones, hacer coworking y demás. Contanos qué podemos saber de este congreso. Así es, es uno de los eventos grandes del año en tecnología, que se da hace ya varios años en Barcelona y tiene, bueno, para que ustedes hagan una idea de lo grande que es el evento, más o menos unas 100.000 personas estuvieron durante tres días la semana pasada visitando todo lo que son los stands y, bueno, obviamente, también lugares para exhibición de productos e iniciativas. Se estiman más de 2.500 expositores entre, obviamente, las grandes empresas, que son las que más se llevan los focos. O sea, es muy grande. Es enorme, es gigantesca, es una feria muy importante. Por eso digo, de los eventos tecnológicos del año, sin ser los lanzamientos de las marcas y algunos más que hay, por ejemplo, la Feria de Las Vegas también, es un evento muy importante. Y además, vos decías, el tema de la telefonía, pero ya hoy por hoy excede totalmente lo que es lo mobile, sino que es para todo tipo de tecnología. ¿Y es siempre ahí o la sede va a variar? No, no, hace ya unos cuantos años que se hace en Barcelona y es una sede bastante fija. Y la verdad es que viene creciendo. Cada año son más los expositores y son más las personas que se suman. Y, bueno, ahí básicamente lo que tenemos es un adelanto de lo que va a pasar este año. O sea, en 2024, ¿de qué se va a hablar? Y este año ya les podemos decir de qué se va a hablar y que ya lo hemos estado conversando en otras ediciones de Desayunos Tecno, es el tema de la inteligencia artificial, la IA, como uno de los puntos máximos en cuanto a dispositivos, pero también en cuanto a un montón de funcionalidades que se mostraron, como les decía, ahí vos podés ir, hacés una cola. Exacto, todo lo que tiene que ver con poder probar, ¿no? La gente que va ahí no solamente se entera de las novedades, sino que además puede probar los productos o probar las soluciones. Una experiencia interesante, muy divertida y también para mucha gente es un poco caótico porque se llena de gente y hay que hacer cola, como en todos los eventos grandes. Pero, bueno, por ahí la IA y los teléfonos, obviamente la telefonía está presente, pero cada vez menos porque hay otros elementos que llaman más la atención. Bueno, pero si vamos específicamente a la estrella, que son los teléfonos móviles, ¿no?, de este Congreso Mundial, contame vos, las principales novedades que ya son inminentes. Sí, como decía, lo de la IA principal, o sea, ya lo hemos visto con algunos adelantos de marcas que están trabajando muy fuerte en eso y empiezan a aparecer, bueno, qué opciones hay y qué aplicaciones hay para tener IA en nuestros teléfonos, pero también, como decíamos, por ejemplo, soluciones para mascotas o soluciones para temas de salud, o sea, cómo la inteligencia artificial, el manejo de datos empieza a estar presente en ya usos mucho más específicos, no tan generales, sino para, bueno, poder aprovecharlo con funcionalidades. Después también, obviamente, todo el avance en lo que son pantallas plegables, pantallas flexibles. ¿Esto de las pantallas plegables es algo que llegó para quedarse? Sí, sí, y de hecho las principales marcas están trabajando en eso hace años. Pero funcionan, son bien recibidas. Sí, sí, son modelos bien recibidos. Ahora lo que se está empezando a ver son las flexibles, esas que se pueden usar como un brazalete. Bueno, ahí hay un montón de pros y contras, pero empiezan a aparecer esos prototipos. No todos están en el mercado, pero sí en algunos casos ya se están empezando a poder probar. Hablemos de los robots humanoides. Sí, Ameca. Por ahí apareció una robot que se llevó todas las miradas. Porque, bueno, ahí lo estamos viendo. Si bien la robótica, sabemos que ya hace muchos años que estaba avanzando y que siempre las ferias es como algo que llama la atención, bueno, mucha gente destacó a esta robot porque básicamente mejora mucho lo que es la parte facial. O sea, la parte expresiva. Siempre cuando hablamos de robótica vemos que pueden dialogar con nosotros, nos pueden dar respuestas, pueden ser incluso hasta bastante inteligentes en lo que puede ser la interacción, pero siempre uno de los puntos negativos es que no se logran expresar con la parte de los ojos o con la parte más visual, si se quiere. Bueno, hay muchas mejoras. Pesticular, exactamente. Hay muchas mejoras en ese aspecto y esta robot, si bien mucha gente igual critica que todavía son movimientos un poco raros o como que parece que le pasará algo y no le pasa nada, te puede ver, o sea, te puede seguir con la mirada, puede establecer un tipo de contacto que para mucha gente da miedo, pero también es parte del avance de este tipo de emprendimientos que hay. Contame de este anillo inteligente que está presentando Samsung. Bien, fue presentado en enero en el Unpack, digamos, y mucha gente tenía la expectativa de poder probarlo. La realidad es que no se pudo probar, pero sí lo pudieron ver. La gente que fue a esta feria lo pudo ver en vitrina y pudo tener más información. Es este que estamos viendo, ¿no? Es este que estamos viendo ahí. ¿Qué es esto? Ustedes se preguntarán. Bueno, es el nuevo tipo de wearable. Ya tenemos relojes, auriculares, tenemos cascos. Bueno, ahora empiezan a aparecer los anillos. ¿Y para qué sirve un anillo inteligente? Bueno, sirve para un montón de funcionalidades, pero una de las principales es el monitoreo constante, por ejemplo, para el tema del sueño. ¿Por qué? Porque mucha gente para dormir se saca el reloj. Pero de repente es importante monitorear cómo es su sueño, cuál es la calidad del sueño, cuáles son las fases del sueño. Entonces, este tipo de implementos, mucha gente que tenga la necesidad o simplemente le interese, le dé curiosidad saber cómo duerme, va a tener información a través de los sensores. ¿Ya hay implementos de estos? Sí, es impresionante cómo te dice cuánto fue realmente tu sueño profundo, tu sueño liviano, cuánto descansaste, cuánto recuperaste. Exacto. Es una información tremenda. A través de todos los sensores que tiene este tipo de dispositivos y a través de, obviamente, todo lo que puede monitorear, frecuencia cardíaca, bueno, lo estás diciendo vos, o sea, empiezan a conformar una cuestión que tiene que ver con el diagnóstico y obviamente después también otras funcionalidades, pero bueno. ¿Para el deporte también será? Sin duda, para el deporte va a servir mucho porque te va a medir totalmente todo el tiempo cómo es tu ritmo cardíaco, cómo has gastado la energía. En definitiva, es una parte de la evolución de los nuevos dispositivos y gadgets que hay y que mucha gente seguramente le va a estar interesado. Es impresionante cómo todo el tema de la salud y el deporte y demás se ha volcado a este tipo de objetos que se vuelven de deseo, que sale mucho dinero y que la gente invierte en esto porque te da información que es muy valorable para la vida, para la salud y demás. Sí, de hecho, uno de los enfoques que tiene esto es que es un elemento que puede ayudar a prevenir patologías de todo tipo. O sea, si vos haces un monitoreo podés ayudar a que si tenés... A mejorarlo, claro. Exacto, a mejorar o a prevenir que puedan pasar cosas con tu organismo, con tu salud. Contame qué pasó con Xiaomi. Bueno, Xiaomi se llevó también mucho la atención porque, como ustedes sabrán, es una empresa que fabrica teléfonos y, bueno, un montón de otros dispositivos tecnológicos, pero se mandó, bueno, la presentación de un auto, ¿no? Un auto en el medio de la feria. Hay un montón de dispositivos, drones y todo tipo de prototipos de movilidad, pero metió un auto celeste, muy llamativo en el medio de la feria y fue uno de los... Claro. Sí, fue uno de los elementos que causó más... Ahí estamos viendo, bueno, todos los distintos widgets y elementos que hay dentro de lo que es la feria, pero ese auto de Xiaomi equipado con un montón de cámaras que se meten en la lucha de lo que son los autos eléctricos y autos de alta gama que puede acelerar de 0 a 100 en 2.7 segundos. O sea, está dentro de, obviamente, los estándares de mayor velocidad y potencia. Es eléctrico en este caso, obviamente... Ahí lo estamos viendo, ahí está. Bueno, la verdad, causó furor y fue inesperado porque, de vuelta, esto es una feria que hay 2.700 expositores. O sea, créanme que hay muchísimos productos para ver. Sin embargo, ese auto, con todas las prestaciones que trae y con un poco la impronta de que una empresa tan grande se meta en el terreno de los autos logró captar la atención. Así que, nada, fue una de las perlitas que nos dejó. Como ven, muy variada la feria con muchos elementos y, sobre todo, lo que marca es un poco la agenda de lo que va a ser el resto del año. Seguramente muchos de estos puntos los vamos a estar analizando y muchos de estos productos después los vamos a empezar a ver cuando estén en mercado a ver si realmente logran el objetivo de mejorar nuestra vida, de darnos unas herramientas. Si se queda en la presentación o logra avanzar. Avanzar. Generalmente, hay muchos de estos que después los vamos a ver. Y el tema del anillo, por ejemplo, lo vamos a estar conversando porque seguramente va a traer más capítulos para conversar y para analizar. Seguramente que sí. Gus, como siempre un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Compañeros, estamos cerrando ya. Sí, llegamos al final. Gracias. Nos despedimos hasta mañana. A comer unos ricos alfajores. Está rica.